Colega, hay colega, hay colega Que sigue viniendo, tío Mírale, que asqueroso que es Miradle ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que viene! Muy buenas robicholos y bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el canal de esta ocasión Nos encontramos en un nuevo juego de la temática de camping Está basado en camping Y es un juego que realmente La primera parte ya la he jugado, ya la he subido al canal Pero han sacado una segunda parte Que parece que está bastante guay, bastante genial Y que da bastante miedo La cosa, el problema es que para llegar a la parte 2 O bien, vienes aquí y te compras la entrada por 8 Robux Y claro, la cosa es que nadie se va a gastar 8 Robux Y nadie va a jugar conmigo O bien, juegas la primera parte Y después automáticamente te lleva a la segunda parte Así que lo que vamos a tener que hacer es Lo primero a ver si me deja entrar al autobús No me está dejando entrar al bus Hola, ¿por qué? No me deja entrar al bus ¿Qué pasa? Ahora, he cambiado de servidor porque no me estaba dejando entrar Así que ya está Bueno chicos, si queréis más vídeos de esta temática Ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿vale? Para que no vaya el monstruo a vuestra casa Esta noche Hay que dejar me gusta ahora mismo Todo el mundo rápidamente dejar Likecito Likecito Rápido Vamos 10.000 me gustas Porque si no hay 10.000 me gustas en este vídeo Todo el que haya visto este vídeo Recibirá la visita del monstruo esta noche No crees eso Bueno, vamos a jugar tanto la parte 1 como la parte 2 Porque ya digo como la parte 2 no se puede ir directamente a la parte Hola señor Hola señor de barba Me suena tu barba Y recuerdo que el juego finalizó No voy a decir como finalizar el juego Porque a lo mejor hay mucha gente que no ha visto la primera parte de este vídeo Vamos a jugar Igualmente la primera parte Así que mucha suerte Robis suerte en comentarios Bueno, hemos llegado a la clase Oh, hay moneditas ahora Estos nuevos No lo estaba antes Oh, hola Hola señor profesor ¿Cómo está usted? Bueno, básicamente Vámonos todos a la clase Espero no morirme Espero no morirme Porque quiero llegar a lo que es la La segunda Hay bastante gente que se lo ha pasado Uno que se lo ha pasado 7 Otro que se lo ha pasado 4 veces Yo me lo he pasado una vez Bueno Bienvenidos Hola a todos Tomen asiento Vale, venga Tomamos asiento Voy a guardarme esto Para realmente Fijaos Se me queda Se me queda la mano levantada Ay, Dios mío Espero poder llegar a la segunda parte Por favor Carner, no sé qué ¿Estás aquí, Carner? Carner, Carner, no sé cuántos Nana XX09 ¿Dónde está? Nana Tengo que decir presente, hombre Pretty Girl 2012 What the fuck Ya empezamos 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 Vale, ¡Corre! Por ahí no se puede ir Por ahí no se puede ir Por ahí no se puede ir Tío, como me muera Como me muera Me cago en todo Me cago Viva ¿Qué era eso, tío? Eso no estaba antes Eso no estaba antes, tío Ay, la leche Ay, la leche Vale, está todo el mundo aquí, ¿no? A ver, yo voy a seguir A la que tiene muchas El How to no sé qué ¿Dónde está el How to no sé qué? ¿Dónde estás? Quiero localizarte Persona que se le ha pasado siete veces Aquí Es el Hot Will Este Hot Will Este, este, este El de verde, ¿eh? El de verde Es el chico que se le ha pasado ¡Eh! Me ha quitado la moneda Se ha muerto otro Ah, ah, ¿qué ha sido eso? Vale, ha sido las monedas Vale, me han dado monedas Por sobrevivir Ok, ok, ok Madre mía Vale Eh, volvamos a la clase No quiero volver a la clase, tío Vale, hemos encontrado Alguien en el gimnasio Vale, por aquí El gimnasio está ¡Oh! Mira y sangre acá Y un trozo de uña Colega, colega de la vega, chavales ¿Pero qué es esto? Ok, ok, ok Vamos a Dice, la llave está escondida En algún lugar Vamos a encontrarla, vale Vamos, venga Chicos, a encontrar la llave, chavales Vale, eh, Hot Will Hot Will ha encontrado la llave Fijaos El Hot Will este En fin Las puertas ahora están desbloqueadas Vale Pues vamos a ir por acá, ¿no? Vale, va, 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 va Rápido, rápido, rápido ¡Vamos! ¡Corran al gimnasio! ¡Aaah! ¡Vamos! ¿Por qué voy tan atrás, tío? No sé dónde estás, Hot Will ¿Dónde estás? Por acá, por acá, por acá, por acá Vale Por acá Yo sigo por acá ¡Ahí está ahí arriba, está ahí arriba, está ahí arriba, está ahí arriba Uh, esto es nuevo, creo Vale, por acá Vale, por acá Vale, por acá Vale, estamos ¡Yahú! ¿Dónde está el monstruo? ¡Ah! La cosa negra está llegando ¿Lo habéis visto? ¿No? Era una cosa negra ¿Que os mata? Ah Pero ¿Ha matado a esa persona? Bueno, estuvo demasiado cerca eso Vale, vale Estamos ya en el gimnasio Pero ahora básicamente dice que nos agarremos un trozo de esto Pues de caca, basura Ya sabéis que esta cosa no hay que comerla, chicos No me ha ¿Por qué no se mueve la gente? Ah, vale, ok, ok, ok Digo, ¿qué está pasando aquí? Que de repente esto no se mueve Vale Eh, no, no, no Yo paso, ¿eh? Dice Definitivamente algo malo ha pasado aquí, hombre Sí, evidentemente algo malo ha pasado aquí Fijaos cómo está hecho Toda una asquerosidad Bueno, agarramos el trozo de pollo O la hamburguesa O la pizza Eh Trozo de pollo Pizza o hamburguesa, ¿eh? Oh Trozo de pollo me ha tocado Vale, paso No, 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 no No lo comáis Don't eat Ah, esta chica sabe La comida realmente sabía un poco extraña Sí, pero nadie se lo ha comido, ¿no? Vale, perfecto Ok ¿Vamos? ¿Quién está jugando con los interruptores de la luz? Ay, la leche Yo voy a quedar aquí, eh, pegado Vale, bueno Básicamente vamos a ir al gimnasio Vamos a ir al fondo por acá Y a ver si llegamos a la parte número 2 Que es la parte nueva ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy al fondo! ¿Qué es eso? ¡Tío! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, ah, 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 ah! Ah, se fue Se fue, ¿no? Oye, 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 oye ¿Qué era eso, tío? Tío, que esto Eso no estaba antes, eh Dice, vale Hay que ir por acá, ¿no? Vale, muy bien Eh, señor Mira, esta está jugando con la pelota ¿Por qué juega con la pelota, tío? ¡Qué mal rollito! Vale Hay que encontrar otra salida Vale Esta salida no se puede utilizar Entonces ahora tenemos que hacer Este especie de obi, ¿no? Venga El típico obi Y ese chico ¿Por qué ha entrado por ahí? ¿Qué ha hecho? No lo he entendido, no lo he entendido Bueno, hacemos el obi este con cuidado Con quit What the fuck Vale Con gusto Aquí salto más complicado, ¿no? Vale Encontramos otra salida por aquí arriba Vale, para acá Perfecto ¿Y ahora para dónde, tío? ¿Esa chica ha sobrevivido? Vale, se ha sobrevivido Por aquí, por aquí, por aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Por los otros lados Por el sitio ¡Hala, qué mala gente! Han puesto una moneda Justo en el sitio donde te mueres, tío Tenemos que seguir las luces Y la música No me mola nada Da bastante Mal rollito Hay otra luz para allá Vale, perfecto Ay, 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 ay Bueno, al menos quedamos Gente que no la hemos pasado alguna vez, ¿eh? Venga, va, va, va Esta moneda es mía Esta moneda es mía Esta moneda es mía Esta moneda es mía Mía, 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 mía ¡Vamos! ¡No, no la he pillado yo! ¿What? ¿Por qué? Pero si va delante de la chica ¿Qué tan, qué tan ha dado este juego, no? Mira, 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 mira A ver, a ver A ver si me la puedo pillar ahora Vale, ahora sí la he pillado Ok, vamos a por la siguiente Venga, seguimos las luces Y a ver Ahora creo que encontramos el autobús, ¿no? Me parece ¡Oh, Mike! ¡Mike! ¡Hemos llegado! ¡Hola, Mike! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Houlon! ¡Cuidado! Pero tiene... Está bastante enfadado este hombre, ¿no? ¡Mike! ¿Qué estáis haciendo aquí, chicos? Pues... ¡Escapar del monstruo de la escuela! Vale, básicamente... Es tiempo de volver a la escuela ¡Aaah! ¡Teleporting a la parte 2! ¡Oh! ¡No se está llevando a la parte 2! ¡Sí, señor! ¡Oh, me gusta! Vale, y somos 4, ¿no? Vale, somos 4 para la parte 2 Espero que al menos Hagamos parte de la parte 2 Eh... Si oye... Algo de fondo Se ven las estrellas Pero no ocurre nada más ¿Hola? Vale, vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está ¡Has sido atrapado en una celda! ¿What? What your... ¿Y el qué? No lo veo Your... No sé qué pone ahí, tío Yourceli, no lo sé Bueno, a ver, hay que encontrar algo por acá A ver si encontramos... Hay que clicar en las cosas Para encontrar... ¡Aquí, aquí! ¿Aquí había algo para clicar? ¿Aquí? ¡Ojo! ¿He encontrado algo aquí, tío? Es una especie como de... ¿De silla, no? No sé... ¿Dónde tengo que tocar? ¡Dónde tengo que tocar! ¡Hay que encontrar algo y no lo encuentro, tío! ¡Aquí hay una caja! ¡Eh! El Hot Wheel ha encontrado algo Vale, no sé qué es lo que ha encontrado Ok, ok ¡Hola! Vale, Hot Wheel ¿Qué tenemos que hacer ahora? Dínoslo ¡Uh! Agarrado una mesa Vale, ha agarrado la mesa Vale, ¡ah! Que se pone agarrando estas cosas, claro ¡Ah! Que se agarra la caja Se agarra ¡Ah! Amigo Hay una trampilla Vale, vale, vale Pillado, pillado, pillado Ok Hemos conseguido salir De ese sitio asqueroso Es una especie como de cabaña, ¿no? ¿What? Estamos en una especie de cabaña Vale, vale, vale Con cuidado, eh Con cuidado, cuidado En mitad del campo Aquí hay una cama un tanto extraña ¡Oh! ¿Y esta radio? ¡Dios! Vale, debe haber una llave Vamos a buscar una llave Aquí no hay llave Aquí debajo tampoco parece que haya llave A ver, vamos a buscar una llave Hay que encontrar la llave, compañeros ¿Dónde estará la llave? ¿Dónde estará la llave? ¿Estará escondida aquí dentro? No, no está escondida aquí dentro ¡Uah! La encontró ¡Oh! Estaba aquí Está escondida Qué mala gente la llave, vale Venga Vamos a ver si puede abrir algo Venga, señorita Abre las cosas Por favor ¡Oh! Era una ventana lo que abría He abierto una ventana De aquí la he abierto yo Vale, ok Podemos escapar por aquí arriba Vale, vamos Chicos Todo el mundo para aquí arriba Vamos por acá Hola Aquí, aquí, aquí Vale, vale, vale Lo hemos hecho Creo que nadie se ha pasado este juego, eh ¿What? Vale ¿Lol? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo que estaba aquí? ¡No, teo! If you catch you You will Si nos atrapa nos va a matar Todo el mundo a correr ¡Vamos! ¡Ah! ¡Que viene, tío! Pero estamos súper cerca ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Es el monstruo de la casa! ¡El monstruo de la cabaña! ¡Hay que sobrevivir al monstruo! ¡Ah! ¡Ah! Vale, voy en segundo Voy en segundo Voy en segundo Voy en segundo Vale, vale, vale Hay que, hay que tener por aquí, eh Hay que llegar a A la estación de De energía Que está al fondo del camino ¡Ay, colega! ¡Ay, colega! ¡Ay, colega! ¡Que sigue viniendo, tío! ¡Mírale! ¡Qué asqueroso que es! ¡Miradle! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que viene! ¡Que viene el monstruo, tío! ¡Vámonos! Vale, rápido, 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 rápido ¡Ah! ¡Ah! Ya no está, ya no está Por ya no le veo Pero seguramente está Vale, ¿hemos llegado? ¿Hay que entrar acá o dónde? ¿Qué hay que hacer? Vale, aquí no hay que entrar ¿Qué hay que hacer, tío? Vale, la... La puerta se cerrará en cinco segundos ¡Ay, la madre! Vale, ya está Vale, creo que aquí estaremos Aquí estaremos a salvo Eh... Aquí hay unas linternas Agarren una ¡No, yo ya tengo una! ¡La he comprado! Voy a agarrar otra Por si acaso Vale, ya tengo dos linternas Vale Tenemos una linterna Y una linterna gratis Y una linterna de pago Bueno, no pasa nada ¡Ay, la leche! Y el monstruo está aquí detrás, ¿no? No está aquí detrás Vale, ¡oh! Está abierto, está abierto, está abierto, está abierto ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! ¡Ya, ya, ya, ya! Me queda el último, tío No me gusta ir al último No me gusta ir al último Oh, ¿y estas puertas? Dice May be the coins Vale, hay un código Ah, vale Dos, uno, cuatro, tres Vale, primero hay que ir al dos Dos, uno, cuatro, tres Dos Vamos al dos Dos Vale, hay que acceder esta Dos Vamos al uno, dos, uno Uno, aquí, aquí, uno Dos, uno Vale, encídete uno, vale, dos, uno Ahora el cuatro ¡No! ¿Qué ha pasado? No entiendo nada No entiendo nada ¡Ah! ¡Que está el monstruo acá! No lo había visto, dos, uno, cuatro, tres Enciende el cuatro, el monstruo ¡Ah! Ahí la leche, ahí la leche, ahí la leche Vale, el cuatro ¿Que me persigues? ¿Que está aquí? Ahora el tres, ahora el tres, ahora el tres, ahora el tres Vale, el tres, compañera ¡El tres! Voy, 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 voy a por el tres, voy a por el tres, voy a por el tres Vale, aquí está, ¿eh? Vale, ya está Dos, uno, cuatro, tres ¡Ah! ¿Qué dices, tío? Y ahora habrá que ir al centro, ¿no? O algo así Vale, ahora encendemos esta, dos, uno, cuatro, tres ¡Vale! ¡Lo tenemos! Vale, ¿qué es esa alarma? No lo sé, pero hay que meterse por esta puerta ¡Vale! ¡Ah! ¡Que el monstruo nos persigue! ¡Rápido, tío! ¿Qué? Tenemos que encontrar las llaves para abrir esa puerta ¡Vale! ¿Pero qué llaves, tío? ¿Pero por qué está todo lleno de...? ¡No, tío! Vale, ¿una llave? Vale, ¿llave? Vale, ¿la tengo? Vale, the gate is now unlocked ¿Cómo que está ahora desbloqueada? ¿Qué puerta está desbloqueada ahora? ¡Ah, vale! ¡Que hay que darle! ¡Vamos! ¡Vamos, compañera! ¡Eh! ¡Es un obvio, es un obvio, es un obvio! ¡Dios, qué difícil es este juego! Vale, es un obvio, ¿vale? ¡Rápido! ¡Venga, va, 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 va! ¡Robin, suerte, comentarios! ¡Robin, suerte! ¡Ase sí que llega esta parte del vídeo! ¡Ay, la leche! ¡Robin, suerte, eh! ¡Robin, super mega, suerte! ¡Ultra, suerte! ¡Suerte de laverno! ¡Vamos, todo el mundo! ¡Ponero, mis suerte, comentarios! ¡Qué difícil es este juego, tío! Es el camping más difícil que he jugado nunca, creo Vale, con cuidado, con cuidado Menos mal que tenía la doble vida Y he podido respawnear Porque si no, vaya, 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 vaya tela Vale, con cuidado, eh Cuidado con el monstruo Que no sé si nos seguirá persiguiendo Vale, por acá Vale, por acá Vale, por acá Quedamos solo dos, eh La chica esta y yo ¡Ay, rápido! ¡Que de otro tipo! ¡Uh! ¡Por los pelos, tío! ¡Mirad que justo! Vale, ¿y ahora qué? Ahí, mira Dice... Hemos... Hemos pulsado el interfono ese Un tanto raro, la verdad Eso está lleno de puertas, eh Eso es... Vale, eh... Dice, a lo mejor Then must be the last one door Vale, de... Hay que encontrar una puerta que esté desbloqueada ¡Ah! ¡Que me persigue a mí! ¡Señor, déjame en paz! A ver Vale, esta no está desbloqueada Tengo que encontrar una puerta desbloqueada Una puerta desbloqueada Puerta desbloqueada Puerta desbloqueada ¡Ah! ¡Que me persigue el monstruo, tío! ¡Colega, déjame en paz! ¡Colega, déjame en paz! Vale, esta no está desbloqueada ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro, socorro, tío! ¡Me déjame en paz! ¡Señor monstruo! ¡No, no, 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 no! ¡Está muy cerca! ¡Ah, esto está desbloqueado! Puedo entrar por acá Al menos, como me están persiguiendo todo el rato a mí No le persigue a la chica Y la chica puede encontrar la puerta Vamos, espero que la encuentre Porque si no Estoy apañado yo para encontrarla No encuentro ninguna puerta ¡Ay, que sigue viniendo, tío! ¡Pero qué mala gente es ese bicho! ¡Pero qué mala gente es ese bicho, tío! ¡Ah! ¡Pero que va más rápido ahora! ¡O qué demonios! ¡Ah, socorro! ¡Ahí la encontré! Encontré la puerta, encontré una puerta, encontré una puerta Vale, a ver si consigo dar toda la vuelta, ¿eh? ¿Y hola? Vale, monstruo desaparecido, ¿no? ¡Vale! Vale, vale, vale Hay que ir por acá entonces Vale, ok ¡Hola, monstruo! Vale, eh ¿A través de los ventiladores? ¿A por acá, no? ¿Por aquí arriba? Vale La niña sigue viva, ¿no? ¡Hola! ¡Chica! ¿Cómo subo aquí? ¡Ay, la leche! ¡Qué difícil! Vale, por acá Ok, ok, ok Vamos a esperarla, ¿no? ¿O qué? La esperamos ¡Hola! ¡Chica! Vale, voy a tirar por aquí arriba Voy yo, ¿eh? Voy yo a mi ritmo ¿Por qué no se ve nada con la linterna? Vale, creo que por aquí está bien Sí, 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 sí Por aquí está bien ¡Me dejo una moneda! Bueno, no pasa nada Ok, ¿y ahora qué hago, tío? Ah, vale He abierto esta Vale, ok, 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 ok Dice Vamos por el túnel de agua Vale, esto debería dar al exterior Vale, o sea Si voy por el túnel del agua ¡Ay, la leche! Vale, por acá, ¿no? Vale, avanzo por acá Entonces, esto es el túnel del agua, ¿no? Creo que sí, tío No estoy seguro Vamos a avanzar por acá Venga, va Salimos por el túnel del agua ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, sí, sí, sí Estamos fuera, estamos fuera, estamos fuera Oh, cuidado que esto... ¡Vale! Dice Dice Hemos encontrado el punto del campamento Otra vez Vale Eh, vamos a hacer una siesta Lo más rápido que podamos Vale Vale Necesitamos una siesta relajante ¡Ay, la leche! Este juego es eterno ¿Por qué sigue siendo de noche? Eh... ¿He dormido demasiado? Dice Algo está ocurriendo por acá Dice Vale, sí Algo está ocurriendo por aquí Vale, sí Algo ocurre, lo sé Vale, esto No lo he pillado antes ¡Uy! Casi me muero, tío Eh... Hay que bajar por el río No, 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 no Hay que bajar por el río, compañera Por acá, por acá, por acá, por acá Va, va Vayamos por el río, ¿no? Vale, creo que sí El río va como por aquí Yo estoy yendo por esta especie de sendita Aquí hay un puente Vale, vale, bien, bien, bien Las monedas Encontrar monedas es buena señal Significa Que estamos yendo por el buen camino Vamos a cruzar el puente Muy bien Ya está cruzado Por favor Dime algo Algo, algo, algo Algo más interesante En plan que nos lo hemos pasado ya o algo ¡Ay! Mira la cascada, dice Sí, detrás de la cascada hay algo, ¿verdad? ¡Ah! Vale, se lo he metido en la cascada, tío ¿Qué dices? Está lleno de monstruos ¡Está lleno de monstruos! No me lo creo No lo hemos pasado Y está lleno de monstruos ¡Continuará! No puede ser, tío ¡Qué fuerte! Pues bueno, chicos Espero que os haya gustado Que os haya dado un poquito de miedo Porque a mí La verdad que sí me ha dado bastante miedo Recordad Ponedme en comentarios ¿Qué os ha parecido el juego? Así sí que llega a esta parte del vídeo, ¿vale? Recuerda que si has llegado a un nuevo Te puedes suscribir para no perderte ningún vídeo más Y si ya estás suscrito Activad la campanita, ¿vale? La que tiene las dos rayitas Porque si no No recibiréis ningún vídeo Un abrazo enorme Ese me gusta Que no se os olvide Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!